Mezcladamor Mezcladamor Ahora que no está conmigo solo me pregunto por donde andará Solo me quedo el recuerdo y de lo que fue nuestro gran amor Ahora que no está conmigo ahora no la veo pasar ¿Quién me dijo que nunca lloró? Que por amor todo ha pasado bien Como quisiera por mi Señor correré Ven como yo que me quedo apagado sin ninguna ilusión Esperando a que se fuese sin saber que ya puede Solo le pido a Dios que nunca aborde de tu mente mi amor Aunque esté en otros brazos Olvidarte no por él ¿Quién me dijo que nunca lloró? Que por amor todo ha pasado bien Como quisiera por mi Señor correré Ven como yo que me quedo apagado sin ninguna ilusión Esperando a que se fuese sin ninguna ilusión Solo le pido a Dios que nunca aborde de tu mente mi amor Aunque esté en otros brazos Olvidarte no por él ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!